¡Suscríbete al canal! ¡Oye, qué genial cómo disfrutamos sin cesar! ¡Qué manera de gozar! ¡Mírenme! Yo sirvo para que los niños aprendan. ¡Y yo soy mucho más lujoso! Conmigo se pueden vanagloquear, pueden mostrarme y exhibirme. Pero ustedes no tienen control remoto como yo. Conmigo no se tienen que ensuciar. Conmigo no tienen que hacer esas cosas que hacían antes. ¡Qué tristeza! ¡Cómo nos dejan acá! ¡Cuál basura y después de haber disfrutado tantas aventuras! ¿Qué cambió? ¿Por qué cambió? ¿Qué es lo que no tenemos? ¡Ey! ¡Ellos tendrán de todo! Pero no están diseñados para dejar volar la creatividad. Incluso algunos de nosotros tampoco los tuvimos. No hay lugar para la imaginación, la pureza. Aventurarse a soñar. Solo se limitan a sus utilidades. Mira cómo se la pasan compitiendo entre ellos. ¡Nosotros también! ¡Mírenme! ¡Van! ¡Van! Gracias por ver el video.